¡Suscríbete al canal! El pasado 25 de enero en horas de la mañana yo, Franklin Camargo, estudiante de tercer año en medicina de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, UNERC, fui expulsado por mi oposición al adoctrinamiento político chavista. Me encontraba en una clase magistral dictada por una autoridad de la universidad, donde realicé una intervención cuando él mismo profundizaba en temas políticos, específicamente en defensa del régimen chavista. Lo que ocasionó mi traslado a decanato bajo amenaza a expulsión, donde el decano materializó y alegó, esta universidad es chavista y revolucionaria. Estás expulsado, coercionando a los estudiantes y testigos a firmar bajo amenazas un acta que expresa un abuso de mi parte a Nicolás Maduro, su régimen y las autoridades universitarias. Lo que representa un atropello y una violación a mis derechos como estudiante y como ciudadano venezolano, consecuencia del régimen que hoy nos oprime. ¿Saben ustedes lo que se requiere para ser profesional de la medicina? Se requiere de disciplina, estudio, pero sobre todo de integridad para ser un médico cirujano. No permitiré que dictaminen mis principios y convicciones. Me ha molestado siempre como diferentes autoridades de la universidad a lo largo de los años han ejercido un derecho a esclavizarnos, a controlarnos, a sopocar nuestra mente y a violar la conciencia de todos los estudiantes. Es por esta razón que no permitiré ni dejaré mis convicciones en manos de seres cuya ética fraudulenta les ha permitido alcanzar una jerarquía alta para cumplir con sus deseos por la fuerza. Es por esta razón que los jóvenes venezolanos debemos unirnos, hablar sin miedo, actuar con honradez e integridad y destacar como amantes de la libertad. Increíble cómo cambió la educación en nuestro país, ¿no? Es que dejó de ser una prioridad, lamentablemente. Sí, bueno, si estamos hablando de un país que en los últimos 20 años ha tenido dirigentes, que no han sido estudiantes universitarios, que no han pasado por universidades, estamos claros que no podría ser para ellos una prioridad la universidad. Decía Milka Chulina, que ella estudió estudios internacionales y dice, mis estudios se quedaron en la universidad, nunca pude ejercerlos como tantos que tienen hoy en día cargos políticos que no pasaron por un pupitre, no pasaron por un aula. Y qué delicado cuando se trata además de un médico, ¿no? Tomando en cuenta la situación actual del rubro de salud en el país y que se tengan que ver sometidos a esto. Yo siempre digo algo y esto para mí es de gran orgullo, para mí los mejores médicos del mundo son los médicos venezolanos y esta iniciativa de este muchacho la aplaudo y que al final haga sentir su voz. Yo estoy segura que muchísimos estudiantes, principalmente de medicina, la están pasando súper complicada, la están estudiando creo que en situaciones extremas, pero yo sé que eso los hace más fuertes. Es una situación, Cris, y no poder salvar a nadie en tu país por falta de medicamentos, porque no tienes cómo hacerlo. ¿Cambiamos de tema, Willy? Sí, bueno, el momento ha llegado de hablarles de Javier Alamadrid. También denunció irregularidades que se viven fuera de nuestras fronteras, específicamente en Chile, en donde también se le paga a unos pequeños grupos de personas para hacer ver que el pueblo venezolano aún sigue creyendo y apoyando al régimen del tirano e ilegítimo Nicolás Maduro. Vamos a ver el video. ¿Cuánto está pasando chavista de mierda? ¿Cuánto? Ridiculó, guapo. Ustedes son ignorantes, estúpidos. Ustedes son ignorantes, no piensan. Y mi familia está pasando hambre, mi familia. Está pasando hambre, mi familia, mamá, huevo. Mi familia está pasando hambre, ridiculó chavista. ¿Cuánto le están pagando? ¿Ustedes son venezolano? ¿Ustedes son venezolano? ¿Ustedes son venezolano? ¿Y qué hacen a favor de Chave? ¿Qué hacen a favor de Maduro? ¿Usted sabe lo que estamos pasando allá? ¿Usted sabe lo que estamos pasando allá? Usted sabe el hambre que está pasando allá Usted sabe la gente que ha matado Y de estos pequeños focos también los vimos hace unos días Aquí en el Doral Hubo manifestaciones En apoyo al dictador Sí, bueno, estamos claros que esto es algo Definitivamente pagado por el régimen Claro, porque son personas que ni siquiera hablan Español No, no, son gente que no son venezolanos En este caso eran chilenos Hablando de que Quieren a Maduro, de que lo apoyan Y te voy a decir algo, son personas que están realmente Disociadas de la realidad, porque decir Chávez vive, o sea No estás en la realidad, señores, ese señor no está vivo Es que para ellos es el Mesías Chávez vive en sus corazones Lo pueden querer, o sea, porque bueno, que haga quien Pero no puedes decir que está vivo cuando no está vivo Probablemente ni sepan si está vivo O no está vivo Pero yo estoy segura que estos pequeños grupos No hacen mella, en realidad, más bien Ese muchacho gastó su batería y sus megas Grabando ese video Y su energía, porque se les gastó Ahorita no estamos para eso, de verdad Porque al final La concentración Que hubo recientemente en Doral Había aproximadamente unas 10 personas Contra otras 10 mil Contra otras 10 mil Cambiamos de tema, mi querida Sí, sí, vamos a cambiar de tema Y nos mantenemos en la misma tónica La revista Ronda Reseña un video que agrupa artistas Periodistas y figuras públicas Que le dan un mensaje a sus hermanos militares Muchos de ellos Con el corazón en la mano Pronunciaron Y esto es lo que dicen ¿Eres hijo? ¿O hija? ¿Eres madre? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Esposa? ¿O simplemente un amigo de las Fuerzas Armadas? Y si es así Te invito a que le preguntes lo siguiente ¿Qué sientes cuando llegas a tu casa y tu hijo no tiene que comer? ¿Qué sientes cuando a tu madre la pensión no le alcanza para nada? ¿Qué sientes cuando a tu madre no puede conseguir los medicamentos? No te da dolor ver a tu madre haciendo colas para que le den un paquete de harina pan ¿Qué se siente? O cuando tu hermano se va caminando a otro país en busca de un mejor futuro Tú que fuiste formado para defender la constitución Tú que podrás luchar por una Venezuela libre Hermano militares ¿Te sientes bien apoyando a un grupito que tiene secuestrado al país solo para enriquecerse? ¿Te sientes bien? Si después de estas preguntas es en sus ojos la misma indignación que sentimos todos los venezolanos Entonces estás enfrente de un libertador Invítalo a que dé un paso al enfrente para devolverle la paz y la dignidad al país Invítalo a unirse al lado correcto del Estado ¿Qué sentido no? Este mensaje Sí, y me parece muy importante todos los aportes que están haciendo los artistas en este momento Fíjate que cada quien está poniendo su granito de arena Unos le hablan a los militares, los otros hablan acerca de la educación, otros hacen denuncias Es súper importante y particularmente de este video Yo lo que creo es que los militares, al menos los de altos rangos, siempre persiguen el dinero Y ya ese chorro se cerró Entonces yo creo que los vamos a tener de este lado, apegados a la constitución Tal y como lo propuso nuestro presidente Y yo creo que ya este video lo dijo todo Nos vamos a una pausa y ya venimos con más Chau! 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 Chau!